Hello everyone, welcome to this video. Iniciamos el tema de abril con el tema de comparaciones de viajes para quinto grado. Como sabemos, lo primero que hacemos al llenar nuestro ejercicio, nuestra actividad, es llenar los datos, pero también vamos a agregar la fecha. Para llenar la fecha necesitamos primero los días, tanto de la semana como de fin de semana, que son Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday, de lunes a viernes, y Saturday and Sunday, de sábado y domingo. En cuanto al mes, estaríamos en April, usando April. Y en esta tabla podemos ver los días del mes, del 1 al 31, como se deben de escribir, son los azules. Y aquí está la estructura que debemos seguir para escribir la fecha. Primero usamos el día de la semana, luego el número, el mes, una coma y el año. En este ejemplo yo tengo Monday, 26, April, 2021. Y la fecha que ustedes escriban dependerá en el día que realicen su actividad. Entonces, para dar inicio, haremos un repaso de lo que vimos en el tema anterior. Entre las actividades que hicimos, describimos y comparamos apariencia y habilidades de las personas en distintas edades. De igual manera, vimos descripciones de la apariencia y tales habilidades, el uso de auxiliares como Have, Can y el Bear Be. Y también vimos vocabulario para expresar apariencia y habilidades personales. Ahora vamos a dar paso a lo que vamos a ver en este mes. El tema de este mes, como les mostré en el inicio, es sobre viajes. Y lo que haremos es leer historias cortas de un viaje para descubrir aspectos naturales y expresiones culturales. Entonces, vamos a iniciar con la actividad de esta semana. Para la actividad 1 de abril, lo que hacemos, como les comenté, es llenar nuestros datos completos, incluyendo la fecha que se explicó en el inicio del video. Las instrucciones nos dicen, read the travel log and answer questions. Entonces, vamos a leer esta guía de viaje para poder responder a estas preguntas de acá. Entonces, voy a iniciar con la lectura e iré traducendo. Esta guía de viaje es de una página de guías de viajes para niños y voy a iniciar. El título es A Visit to the Sumidero Canyon, que sería una visita al cañón del sumidero. Bye Javier Delgado, por Javier Delgado. April 23rd, que sería el 23 de abril. Hoy, mi familia y yo tomamos un bote en Chiapas. El día de hoy, mi familia y yo tomamos un bote e hicimos un viaje hacia el cañón del sumidero en Chiapas. Fue fácil tomar un bote a motor en Chiapas de Corzo, un municipio en el estado de Chiapas. Es muy fácil tomar un bote a motor en Chiapas de Corzo, que es un municipio en el estado de Chiapas. El guía nos dijo que el cañón fue formado millones de años atrás por el río de Grijalva. Es muy caluroso en esta época del año y por lo cual te sugiero tomar o usar un sombrero y ponerte bloqueado. Es un viaje de dos horas y media. Por lo cual debes llevar agua también. Habían algunos cocodrilos asoleándose a los lados del río. Más adelante vimos algunas aves blancas y también vimos a un mono araña en los árboles. Estaba muy emocionado. Me levanté para sacar unas fotos y casi caigo del bote. La mejor parte del viaje fueron las vistas asombrosas del cañón. Los acantilados se levantaban miles de metros sobre el río. Y hay una gran cantidad de formaciones interesantes de rocas. Como un árbol de Navidad. Nos volvemos a Chiapas de Corzo, calurosos pero felices. Qué experiencia. Realmente recomiendo visitarlo. Entonces así de esto trata nuestro texto y vamos a proceder al llenado de las preguntas. Number one. Who wrote the travel log? ¿Quién escribió el travel log? Y aquí o la guía de viaje. Aquí tenemos by Javier Delgado. Number two. What do you think he wrote it? ¿Por qué piensas que lo escribió? To share his travel experience. Para compartir su experiencia del diario. Three. Who do you think will read it? ¿Quién piensas que lo leería? Children. Para niños porque como aquí nos dice la guía de viajes es para niños. Children. Four. What advice does he give? ¿Qué consejo da? Aquí nos dice que él recomienda visitarlo pero también podemos escribir to visit that place para visitar ese lugar. Five. What did he see on the trip? ¿Qué es lo que él vio en el viaje? Que son los cocodrilos, las aves blancas, el mono araña en los acantilados y las formaciones de rocas. Six. What did he like best? ¿Qué es lo que más le gustó? The stunning views of the canyon. Las asombrosas vistas del cañón. And number seven. Do you want to visit the place after reading his description? ¿Te gustaría visitar este lugar después de su descripción? Y ya esta respuesta dependerá de ustedes si quieren decir yes, que sí o si quieren decir no. Thank you for watching and see you later. Goodbye.